Este fin de semana que viene, el día sábado, se dará inicio a la temporada y para eso el municipio ha trabajado fuertemente en algunas actividades como es una feria de artesanos que se va a hacer allí en el bañero del Cóndor. Esto va a ser en horas de la tarde y a las 18 horas será el acto oficial que se va a llevar a cabo en el bañero del Cóndor. Para las 19 hay actividades recreativas y culturales que tienen que ver con la instalación de peloteros, camas elásticas para los chicos y también danza de grupos locales. Tenemos para las 21 a 30 horas, tenemos que confirmar fuegos artificiales y luego el Club de Amigos va a realizar un baile cercano a las 22 horas. Para el día domingo está la tradicional carrera de inicio de temporada que se va a hacer desde Viedma a el Cóndor, son 30 kilómetros en postas de 5 kilómetros cada uno, sumado a una carrera de 21 kilómetros que va desde el kilómetro 15 hasta el bañero del Cóndor. Invitamos a toda la familia entonces para que participe de estas actividades. Sí, sí, que sepan que estamos poniendo mucho énfasis en lo que es la recreación, el turismo, la cultura para que pasen unas buenas vacaciones aquí en nuestro vecino bañero. Gracias. 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 Gracias.